Quisiera tener el don De ser parte de lo que te gustaba Que se aclare la señal Que te salve de perder Cuanto la esperé Ya no importa Desde la afuera Lo que digan los demás Cruzar el río Que estés conmigo Y si en ti Podemos volar Luces de la gran ciudad Me despiertan cuando se hace tarder Tanto cielo para ver Que nuestra constelación Es parte de los dos Ya no importa Estrela de fuera Lo que digan los demás Pasé un siglo Dando vueltas al reloj Su velocidad Su velocidad Cruzar el río Que estés conmigo Dando vueltas al reloj Dando vueltas al reloj Y tanto pudimos volar Volar Que estés conmigo newix Y tanto pular Y tanto pular Pero sin Casi Todo Me despiertan E sostenible Incluso Me despiertan Teot